pero ahora sí vamos a hablar del trámite y de cómo fue la pelea bueno pues la pelea empezó brava hay que decirlo robson cuensecao del 1 al 3 empezó fuerte presionando tirando sus mejores golpes y no se guardó nada contra emmanuel el vaquero navarrete hay que decirlo el vaquero perdió del round número 1 al 3 porque robson cuensecao fue quien más propuso fue quien estaba yendo al frente y fue quien estaba buscando ganar la pelea realmente entonces se viene el round número 4 emmanuel el vaquero navarrete tumba a robson cuensecao ojo en un round que estaba siendo bueno para el boxeador brasileño entonces como todos sabemos una caída dentro del boxeo significa un 18 y con esto emmanuel el vaquero navarrete pues se empareja las cosas entonces sigue la pelea cuensecao después de esta caída si se mira un poco más temeroso se mira un poco más precavido vaya pero al final de cuentas es quien sigue proponiendo el trámite de la pelea y es quien sigue escribiendo el guión de la misma entonces para mí al menos antes de la segunda caída robson cuensecao otra vez toma como quien dice como les digo el guión de la pelea y toma la iniciativa se viene la segunda caída y ahí si el vaquero navarrete pues recompone las cosas y empareja todavía más la pelea y un poquito la va ganando vaya si me preguntan a mí en las tarjetas hasta la segunda caída luego se viene el último tramo final de la pelea y ahí sí si me lo permiten a mí robson cuensecao se hace amo y señor del guión y trámite de la pelea no lo hace de una manera súper autoritaria nunca lastima tampoco el manuel el vaquero navarrete pero ojo recuerden que el estilo de cuensecao es un estilo olímpico y simplemente a puntos pues le fue suficiente para irse despegando de manuel el vaquero navarrete de las tarjetas lo hizo en el primer tramo en la pelea en el tramo medio pues el manuel el vaquero navarrete recompone y empareja las cosas con las dos caídas y en el tramo final salvo el ram número 11 y no me van a dejar mentir donde el vaquero prácticamente le mete una paliza cuensecao quien no puede ni llegar parado a su esquina y se quería sentar en la esquina el vaquero dicen ahí esa nuestra esquina vete a tu esquina pues salvo el ram número 11 creo yo que cuensecao se lleva los demás rounds y que si fue una tremenda actuación de robson cuensecao y yo pudiera decir que se vio mejor que manuel el vaquero navarrete porque ojo el vaquero es un peleador de nivel élite robson cuensecao para mí al menos no lo era era un peleador clase a muy bueno pero que demostró más de su 100% arriba del ring creo que al vaquero le faltó y por eso yo humildemente les digo me quedo con la actuación de robson cuensecao pero aquí lo importante es que era lo justo si si era un empate si debió ganar el vaquero o si pues le robaron al vaquero en las vegas ahí les va les voy a dar primero las tarjetas aquí las tengo pues dos jueces vieron 113 113 la pelea o sea un empate aquí les voy a poner también las tarjetas oficiales en el vídeo y un juez y vio ganar emmanuel el vaquero navarrete 114 112 así es una división una decisión y puntuación que al final de cuentas pues es apretada vaya y ojo no es porque emmanuel el vaquero navarrete haya dominado toda la pelea simplemente por las dos caídas que manuel vaquero navarrete le dio a robson cuensecao porque si si no hubiera habido caídas y el vaquero fuera demostrado lo que demostró pero no hubiera tumbado cuensecao créanme esta pelea hubiera sido una decisión a lo mejor dividida pero creo yo que unánime a favor de cuensecao porque porque fue quien propuso fue quien llevó el guión de la pelea y fue para mí quien la dominó si nunca puso mal al vaquero navarrete si nunca lo dañó nunca se vieron destellos de grandeza por parte de robson cuensecao donde superará pues de manera abismal al vaquero pero si le alcanzaba para ganar la pelea las caídas la emparejan y para mí al menos no fue un robo la verdad no se mira como un robo pero si me preguntan a mí creo yo que manuel vaquero navarrete debió de haber ganado esta pelea en una decisión dividida apretada tal vez un 114 112 tal y como lo vio el tercer juez creo que yo vi esa pelea también pero créanme que no se mira mal un empate porque como les digo cuensecao fue quien propuso fue quien escribió el guión de la pelea y la verdad pues no voy a decir exhibió pero si hizo ver mal a un vaquero navarrete que venía en su mejor momento porque porque no vimos a ese vaquero navarrete poderoso bestial ese siete pulmones que vimos contra óscar valdés y que vimos contra otros peleadores que ya ha enfrentado el boxeador mexicano así que como les digo conclusión al vaquero le faltó no fue un robo déjense de tonterías el vaquero navarrete si pudo haber ganado la pelea pero robson cuensecao también porque fue quien más propuso porque fue quien demostró las ganas para llevarse esta pelea pero las dos caídas a favor del vaquero le ayudaron para que esta pelea terminara un empate si no hubiera habido caídas créanme el vaquero navarrete hubiera caído en las tarjetas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!